Muy buenas tardes, soy José Guillermo Roselis y me tocó el ejercicio de Nantu Tetris sobre el Lord 16. Básicamente el Lord 16 es muy sencillo, para hacerlo necesitamos nuestra tabla de verdad más que nada. Que principalmente para hacer el Lord necesitamos dos entradas, ya sea A y B. Para hacerlo es que A y B puede ser 0 o 1, pero las condiciones del Lord es que tiene que ser si 1 o 2 condiciones son ciertas. Si por ejemplo si A es 1 y B es 0, si se va a cumplir la condición. Igualmente lo contrario si B es 1 y A es 0 se cumple. En cambio si A y B son ciertas igualmente se va a cumplir, pero si A y B no son ciertas no se va a cumplir la condición. Ahora pasemos al Lord de Notas. Aquí como verán ya hice el código para no escribirlo y hacer mucho tiempo. Prácticamente es solo hacer primera línea de código y después ya es copiar y pegar. Pero que es lo que trata, por ejemplo aquí IN que son las entradas, yo no las cree. Por si ya nos dieron por default cuantas entradas vamos a usar. Ahí dice que solo vamos a usar A y B. Al igual de salidas solo vamos a tener un tipo de salida. Obviamente vamos a tener 16 salidas, pero solamente se va dirigido a A y B. Por ejemplo aquí dice que A es igual a A del primer número, igual que B del primer número, nos va a sacar solo una salida. Bueno luego repites, repites el código y cerramos y ahora lo vamos a tratar de correr. Como ven no me dio ningún problema, si ven. Vamos a darle el pergamino. La razón por la que dice que la comparación ha sido fallida es porque no busca otras posibilidades de usar el Lord. Ya que son muy pocas, pero normalmente no es que sean pocas, sino que hay muchas posibilidades, pero dan un mismo resultado que no vale la pena mucho usar más. Y como verán vamos a darle comparación y veramos que correctamente solo nos avientan unas pocas entradas, ya que normalmente nos darían puros unos o ceros. Como ven ahí, aquí hicimos en el Excel todas las posibilidades que yo hice, por ejemplo que A y B fueran solamente ceros, que A y B, bueno que B solamente sea 1 y A sea 0. En la siguiente tabla lo contrario, normalmente es lo mismo y A y B solamente solo sea 1. Aquí hice una de que sea de 0 al 4 en binario, normalmente ahí se va muy, la sola misma respuesta, solo que de forma más aleatoria por así decirlo. Aquí hice que se repitiera el 0, 0, después el 1, 1, el 2, 2, el 3, después se repite otra vez. Y aquí hice que de una manera muy loca, pero si se dan cuenta es el mismo resultado que 0 y 0 es 0, 0, 1 es 1, 1, 0 es 1 y 1, 1 es 1. Básicamente no hay mucho pierde en este tipo. Ahora veremos aquí, hice una gráfica que prácticamente tengo la verdad. Por ejemplo, si los dos valores de entrada son ceros, la salida va a ser 0. Si por ejemplo es 0, si una entrada es 1, aunque sea solo 1, la salida va a ser 1. Si es 1 y 0 va a ser 1. Si es 1, 1 va a ser 1. Básicamente lo repetí 4 veces y da lo mismo, no es mucha pérdida prácticamente. Es muy sencillo la verdad. Y bueno, eso fue todo, muchas gracias profesor. Una manera de entender mejor el binario es para que no te revuelvan mucho con 0, 1 es algo con encendido y apagado. Que el 0 es apagado y el 1 es encendido. Si los dos son apagados, te va a dar apagado. Si por lo menos uno de los dos está encendido, te va a dar una señal de seguridad. Gracias. Gracias.